Buenas a todos y buenas Vamos a ver en Google Maps Sitios que me encantan Vámonos que estoy feliz Bueno, primero Catarapas Ok Catarapas Catarapas Ok Bueno, no sé qué decir más Solo estoy aquí para hacer un video fotos ¿Vale? Vamos a poner aquí en el medio Que hoy es a mí un poco bajo Pues lo siento, ¿vale? No tenía un micro más perfecto Y bueno ¿Dónde era? Aquí El puto picture Me está fastidiando Ya sabes Bueno ¿Dónde era? Era aquí, ¿eh? Aquí, es aquí Aquí Vale, es que pongo una wiki Eh... La mierda Y bueno Aquí Ah, pues sí Esperamos un poco Vale, ya está Aquí 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 Mi Procedido Siempre Lo veo Lo veo Este es el coche Eh... Un coche Antiguo Y bueno Le Quería hacer un poco El video Este dando Para enseñar Un poco De Google Maps Mis sitios Procedidos Como este video No me era Aquí ¿Va? Aquí ¿Va? Aquí ¿Va? 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 Bueno Aquí Bueno Bueno Mira El abuelo Y bueno Y ahora El último video El último sitio Video No El sitio Es Bueno El otro No Aquí Algo 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 No, 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 no. El primer segundo, atención, atención, pues es el ascensor, que está por aquí. No, aquí, no, aquí. No lo ves, aquí. Y bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias.